La razón principal por la que escogieron Valladolid es por la colaboración existente que había a nivel de proyectos y también a través del programa Erasmus y esa fue la principal razón, se conocían las personas previamente y eso fue la razón principal de escoger Valladolid. Además, por otro lado, recibieron la invitación de la Universidad Valladolid para poder venir aquí. Una invitación de los colegas, por lo que hemos conocido, conocimos a los otros antes, fue muy útil para nosotros. Mi familia, mi esposa con cuatro hijos, están en Alemania, por mi amigo, en Fridtichsdorf, cerca de ellos. Sí que ha dejado familia, su madre, su hermano, su mujer, sus cuatro hijos, pero él tomó la decisión de venir aceptando la invitación de la Universidad de Valladolid y luego tienen un gran amigo que está en Alemania y es el que en estos momentos también ha acogido a su mujer y a sus cuatro hijos. Y la familia se siente muy bien en Alemania, sin problemas. Mi familia se siente muy bien en Alemania, sin problemas, mi amigo, en el momento. Y la familia se siente muy bien en Alemania. Gracias.